Llega el día esperado. Después de meses y meses de drama, que si Farideh, que si el partido tiene ya que decidir que la van a sacrificar, pan, el rumor se hace realidad. Guillermo Moreno, candidato a senador. La semana pasada nosotros subimos un corte en el cual se decía categóricamente que él iba a ser. Hoy o a escasas horas, desde la filmación de este corte, el Partido Revolucionario Moderno y Alianza País hacen un acto público en el cual no solo el presidente del PRM, sino el coordinador general de la campaña de Luis Abinader, anuncia con bombos y platillos que Guillermo Moreno es ya, en efecto, su candidato a senador por el Distrito Nacional. Todo muy bien. Todo fenomenal. Los micrófonos, la cobertura de la prensa, todo muy bien, excepto por un pequeño detalle. Adivinen cuál. Guillermo Moreno no fue. ¿Puede alguien a mí explicarme esa vaina? Yo me quedé de una sola pieza. Yo veo el acto, hablan y después paliza. Y me pregunto, caramba, ahora sí, viene Guillermito. Ah, no, viene fulano y habla. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo es que va a hablar? Miren, no apareció. O sea, el candidato a senador, la figura de momento principal, la que está concitando el foco de atención, que no es el presidente, es este señor. Ya sea que uno diga que es una revista que aparece cada tres años, supuestamente para cobrar lo de la junta, qué sé yo, eso dicen las malas lenguas. No tengo por qué creer eso. Pero entonces, en el momento cúspide de su carrera, porque a todas estas, yo quisiera que Guillermo Moreno me diga a mí, o me refresque la memoria, otro momento en términos políticos tan, tan spotlight hacia él, que este. No lo ha tenido. Entonces, por H o por Y, él no va. Él no hace acto de presencia. Y esta es la primera acción de autosabotaje de cara al éxito de ese proyecto. Arriesgado, por demás, ¿eh? Arriesgado. Sobre el cual se están tejiendo tantas teorías conspirativas, entre ellas, la de que Leonel Fernández y Luis Abinader tienen un acuerdo para darle eso a Omar Fernández. Entre las tantas teorías de conspiración. Que usted ve, usted ve a Omar diciendo que él entiende que el presidente sería incapaz de propiciar una campaña asociación en su contra. Y ahora ve que Guillermo no va al acto en cuestión. Y ya están diciendo que era que él quería la presencia de Farideh Raful allí. Oigan eso. Él quería a Farideh Raful allí. Y si Farideh no iba, él no iba. Porque Farideh tiene que apoyarlo. Va Guillermo Moreno. Ella tiene que apoyarme. Frase de Guillermo Moreno. Claro. Es que ¿a quién se le ocurre no ir? ¿A quién se le ocurre faltar? Yo me imagino el sentir de José Ignacio Paliza. Trágame tierra. Vergüenza ajena. Un acto. O sea, yo le pregunto a usted. ¿Acaso recuerda en la historia política occidental un acto en el cual se proclame públicamente a un candidato a algo, en este caso una senadoría, y que el candidato no vaya? Que el candidato haga acto de ausencia. O sea, ahí se puede medir el nivel de estratega o el peso de estratega que tiene Guillermo Moreno. Con eso se mide. Supongamos que se enojó con Luis Abinader por algo a última hora. ¿Qué no pasó? Bueno, pues usted tiene que tener dominio de sus emociones. Lo que en la antigua Grecia llamaban la encrateia. Eso mismo, el dominio, el autodominio, el autocontrol por aquello de que si usted no tiene control de sus pasiones, no solo esas pasiones lo van a tiranizar, sino que será permisible en usted la tiranía de otros. Por eso, el principio que ya dije, encrateia, ¿no? El autodominio. Pues entonces yo me trago mi orgullo y voy al acto porque qué papelazo que yo no vaya, pero no fui. Y si fue un asunto de que hay algo que no se dio, bueno, pues usted va. Usted va e inmediatamente sale de ese acto. Usted jala capítulo al presidente, al partido, pero usted no puede dejar de ir. No hay explicación alguna para esa conducta. No estuvo bien y no le luce a un político político de más de 30 años de ejercicio. Están diciendo que él no tiene cola que le pisen. Bueno, ese es un argumento que no opera a favor de Guillermo Moreno, porque él no tiene cola que le pisen porque él no ha estado en un cargo de estado. La única vez que lo estuvo fue como fiscal del distrito. Y ya recordarán ustedes el lío que le armó a Leonel con la expediente aquel. Citando a Balaguer, etcétera, todo eso. Después de ahí, que recordemos, nunca más ha pisado estamentos del estado alguno para ejercer en él como burócrata. Dice Guido Gómez Mazara que él no ha ganado nada porque no ha estado en un buen equipo. Que ahora él está en un buen equipo y se va a ver su potencial. En fin, pero comenzó mal. Guillermo Moreno comenzó muy mal. Yo apenas si puedo creer esto. Ustedes saben cuál fue mi reacción cuando supe eso de que él no fue. Señores, nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300 mil suscriptores. Esto es gradual. Como dicen por ahí, Slow is the best way to go fast. Queremos 300 mil suscriptores de calidad. Gente comprometida con nuestro contenido. La gente que cuando le nace compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin, porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike también. Queremos 300 mil suscriptores, pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad, aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300 mil suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto. ¿Ustedes saben cuál fue mi reacción? Yo pensaba que estaba soñando. Ah, no, me soñé con el tema del momento. Guillermo Moreno, y esto menciona a Lotedón. Yo soñé eso, que él no fue al acto. Oh, pero pasan las horas y las horas y me doy cuenta que fue de verdad que él no fue. Miren, nada más en el PRM pasa eso. Hay que decir la verdad. En el PLD eso no pasa. O sea, vamos a ser honestos. En el PLD esa charlatanería no hubiera pasado. Amén. De todo lo que usted pueda acusar a ese partido, pero una cantinflada así, una al estilo chapulín. No, no. El otro está cantinfla, chapulín, trepatine, no pasa. No, increíble. Yo imagino, conociendo al presidente o lo que me han dicho de él, que es de mecha corta. Me imagino que tiene que estar enojado. Tiene que estar dando en la mesa. ¿Y qué es lo que se cree Guillermo Moreno? Sí, ya. Esa es la mejor forma de indicarle al resto lo siguiente. El mensaje es, ¿saben cuál es? Producción. Tengo aquí producción al equipo. ¿Saben cuál es el mensaje? Y me tendrán que aguantar. Ese es el mensaje que Guillermo Moreno le está mandando al PRM. Me tendrán que aguantar todas mis ocurrencias. Todas mis ocurrencias. Me las tendrán que aguantar. Yo no sé si él va a poder darle, darle casa a Omar Fernández en la calle porque dicen que el muchacho no tiene propuesta. Pero bueno, vamos a ver ahora. El muchacho está interactuando con la gente en las calles. Entonces, Guillermo Moreno hay que ver si a su edad va a poder aguantar ese ritmo. Hay que ver, ¿no? Y miren, les digo algo. A mí me gustaría que él gane. Porque me gustaría ver qué va a hacer. Me gustaría ver si va a honrar lo que ha pregonado hasta ahora. O si culminará siendo el típico político dominicano cuyas acciones no honran las palabras que le precedían. O sea, me gustaría ver que él gane y sea senador para poder ser testigo del legado o el desahucio político. Oigan bien, para poder ser testigo del legado o el desahucio político en vida de Guillermo Moreno. Señores, increíble. En síntesis, en el acto público en el cual se confirma ante toda la sociedad que Guillermo Moreno es el candidato a senador del PRM en alianza con... Y disculpen la cacofonía, alianza país. Todo bien, todo fenomenal, excepto que el candidato no fue. Díganme ustedes, ¿qué les parece?